Jamás se había grabado en video a un sacerdote pederasta en acción. En Brasil, un ex monaguillo graba desde la ventana el momento del abuso. Se trata de Monseñor Luis, de 82 años. Está en la cama con un monaguillo al que obliga a hacerle sexo oral. Un ruido alerta al párroco. ¿Quién es? ¿Quién está detrás de la ventana? ¿Quién es? ¿Quién es? Se incorpora lentamente, atónito. La fiesta ha acabado. Ni siquiera en la elaboración de la misa podía reprimir sus instintos. Cuando llegaba el momento de darnos la paz, me cogía la mano y la acercaba a sus genitales. No tenía respeto por la liturgia. Lo hacía conmigo, al igual que con otros chicos. Y comenzó a hacer sexo oral conmigo. La víctima cuenta esto. Él empezó a hacer sexo oral conmigo y de cierta manera me compraba y me amenazaba. Quien grabó el video cuenta. Él me pidió que fuera a la oficina de su casa a coger unos vinos y hostias. Cuando llegué, él me abrazó, empezó a besarme. Un equipo periodístico buscó la versión de Monseñor Luis. ¿En sus 58 años de sacerdocio, alguna vez abusó de algún monaguillo? Yo no puedo decirte algo así. Solo a mi confesor puedo decir cualquier pecado mío. Está sentado en mi privacidad. Luego, Monseñor Luis expulsó al equipo periodístico. Dice el dicho que el pez por su boca muere. Los monaguillos se cansaron de satisfacer los deseos sexuales del sacerdote y le montaron la emboscada. ¿Quién es? ¿Quién está detrás de la ventana? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?